Las cámaras que se pusieron en el acceso del puente de Acolén solamente tienen por objetivo fiscalizar el paso de los camiones en horario Punta Mañana de 7 y media a 9 de la mañana. Nada más que fiscalizar el paso, no tienen posibilidad de fiscalizar velocidad. Y el objetivo de ellas es evitar que los camiones circulen principalmente por la ruta 160 en el horario en que hay mayor congestión. Eso es lo que se pretende con estas cámaras que son manejadas por el Ministerio de Transportes y donde en este momento está en proceso de marcha blanca por parte del Ministerio y posteriormente a partir de mayo entraría en operación. Hoy día lo que se está haciendo es sacar parte de cortesía a los camioneros para que sepan cómo está operando el sistema. Pero hay que ser enfático en decir que solamente el paso de los camiones no la velocidad ni de los camiones ni mucho menos de los autos. Quiero ratificar, quiero ser claro, quiero ser preciso el municipio de San Pedro de La Paz no reporta beneficio en la aplicación de las mulas. Más para el Ministerio de Transporte y del Ministerio de Transporte al Fondo Común Municipal.